muy buenos días tardes o noches depende de la hora en que nos estén viendo o escuchando bueno pues este vídeo nuevo que estamos subiendo en este momento es para informarles a ustedes que no vamos a dejar morir el proyecto de aulas virtuales vamos a estar subiendo material nuevo constantemente si podemos a diario lo con mucho gusto vamos a estar subiendo material nuevo a diario específicamente para que lo vayan agregando a sus aulas virtuales antes que nada muchísimas gracias a todos los que han adquirido nuestro material de aula virtual estos links van a estar disponibles para que los vayan agregando así que este vídeo no va a ser un tutorial de cómo agregar estos juegos interactivos puesto que se adquirieron nuestro material pues recibieron los vídeos de cómo poder ir accesando o ir agregando todos los materiales nuevos en todo caso si tú compraste o hiciste o elaboraste tu propia aula virtual pues ya sabes cómo hacerlo ya no vas a tener entonces ningún problema bueno esta es el área del editor ya saben aquí está la primera diapositiva o la primera parte del aula lo que vamos a hacer en este momento es agregar un juego interactivo tenemos cerca de 300 juegos que vamos a ir subiendo al grupo mínimo un juego diario esperemos dos o dos entonces se va a hacer de la siguiente manera pues lo primero que tenemos que hacer ya saben es agregar el dibujo fotografía o imagen que el alumno va a presionar ustedes le pueden poner una nueva diapositiva que diga juegos interactivos o pueden poner una sección de juegos o como ustedes gusten ya saben primero vamos a entonces a agarrar una imagen para este juego este es un juego de cálculo mental aproximadamente para alumnos de tercero o cuarto grado que les va a servir con los de CISAT vamos entonces primeramente a escoger o elegir la imagen que va a tener en nuestra aula virtual para que el alumno la presione y pueda agregarla vamos a poner aquí donde estaba la imagen estaba aquí en esta carpeta vamos a esperar que se abra está un poco lento pero si está todo funcionando bien aquí vamos a elegir esta imagen recuerden si tú compraste el material con nosotros ya vienen los vídeos de cómo se hace todo esto nada más sigue el tutorial y va a estar entonces lo hacemos un poco más pequeño un poco más pequeño y vamos a suponer que lo hacemos del tamaño del pizarrón aquí está vamos a hacer un poquito más largo y aquí está este sería el icono para que el alumno lo presione pueden hacerlo del tamaño que quieran ya saben en una nueva diapositiva o como gusten y recuerden hay que seleccionarlo aquí ya lo tengo seleccionado vean como lo muevo está seleccionado aquí está y vamos a agregarle el link presionamos donde se agregan los links en insertar enlace y aquí nos va a decir que peguemos el link de a donde queremos que nos direccione este este dibujo entonces vamos a agarrar el link que ya lo tenemos aquí previamente descargado control vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí lo estamos pegando y vamos a aplicarlo y listo es todo lo que hay que hacer subir la imagen y linkear la imagen hacia el juego que ustedes van a estar teniendo que vamos a estar subiendo al grupo entonces así de simple vámonos a presentar le aplicamos ya saben presentar para ver cómo va a hacer la presentación que va a ver el alumno o el padre de familia o director no sé a quién le vayan a mandar su aula virtual mientras se abre bueno ya se abrió les iba a explicar algo ahorita que le diga que les digamos cómo está el juego pues van a saber cómo funciona y vamos a hablar de lo que les iba a comentar un momento se está abriendo bueno en lo que se termina de cargar déjenme decirles que me estaban preguntando también que si cómo podrían obtener estos enlaces yo lo que voy a hacer es lo siguiente todos los juegos que vamos a estar subiendo no son de nuestra autoría de ninguna manera todos y cada uno de los juegos si no es que el 90 por ciento de los juegos está elaborado por un profesor van a estar checando su bien un barquito chéquenlo aquí hay un barquito con su nombre aquí viene quién es el creador nosotros no editamos esta parte porque no queríamos que que se perdiera de quién es el derecho o el crédito de la actividad de ninguna manera no es nuestro trabajo y como no es nuestro trabajo vamos a compartir todos los juegos de manera gratuita en el en nuestro grupo el problema es que los juegos vienen en formato jota clic lo que ustedes tendrían que hacer es agarrar ese juego convertirlo a archivo html 5 con el jota clic autores de ahí que se convierte se tiene que subir a google drive y de google drive van a abrir la página de tw y ahí les va a cargar estos links estos links estos que están aquí este link que acabamos de presionar de copiar y de ponerlo para que el juego funcione en nuestras aulas virtuales esos links si son nuestros nosotros estamos haciendo el trabajo de esa conversión de conversión jota clic a la red ustedes lo pueden hacer si tienen la facilidad de hacerlo pues adelante de los juegos van a estar subiéndose gratis para que ustedes hagan ese proceso y lo pongan en sus aulas o los compartan o como ustedes quieran pero los links eso sí son de nuestra autoría entonces eso sí ya va a tener otra dinámica bueno aquí está entonces el juego lo voy a presionar vean aparece la manita bueno yo estoy en la computadora pero en su cel en su teléfono celular si lo presionan le los va a redireccionar a directamente al juego recuerden ya tenemos vídeo de cómo son estos juegos interactivos para que los puedan trabajar en vivo con los niños o lo pueden poner como enlace en sus exámenes diagnósticos si compraron nuestro examen diagnóstico recibieron el vídeo explicativo paso a paso de cómo poder poner de archivos o actividades extras al examen diagnóstico y vídeos explicativos de cómo se respondían los cómo se llama los problemas o las preguntas y pues bueno a grandes rasgos así es como va a funcionar entonces vamos ahorita al grupo subir este vídeo y va a venir el enlace para que ustedes presionen el juego para que vean cómo funciona y va a venir el enlace únicamente para que hagan lo que acabamos de hacer que es poner la imagen la que ustedes quieran linkear el link valga la redundancia que vamos a poner a poner ahorita en el grupo y es todo así de sencillo y así de fácil va a ser vamos a tener más actividades y más juegos para no dejar morir este proyecto de aulas virtuales entonces muchísimas gracias por su atención nos estamos viendo saludos bye bye